... ¿Esto es el de ahorita? No. ¿A qué les damos? A ver, la llegada ya es a los... 45 minutos. ¿De vuelo? ¿A cuánto será? Dos... Oye, a dos, siete, siete. Siete. ... ... ... Ok, Máster, vamos a iniciar el arranque, voy a iniciar el aceleramiento del motor 1 para iniciar el arranque secuestro. Libre motor 1, libre motor 2, señor Capitán. Libre motor 1, por ejemplo, hoy en B, estinal de entonces, llevamos un montón de veces, Sí, sí. Lo mismo. Silviendo Gracias. Ok, Master, ambos motores corren limpios, ladrados con muchísimo como siempre, y si Dios quiere, nos vemos en la siguiente. Muy amable, Master, gracias. Torre Europa para S725, estamos listos al rodaje. Rodaje por Alfa, Pista 20, Vista Cerma y Altímetro 3008. El rodaje por Alfa, Altímetro 3008 y Pista 20. Gracias, Buen día. Gracias. 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 Estamos listos a despegar a S725. S725 es autorizado para el despegue del Metro Escalma, y viene cruzando unos 5000 por 230. Gracias. Avisaremos uno 1000 por 260. Gracias. 止 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.